El ingeniero agrónomo Rubén Franco es un destacado y conocido técnico en la parte hortícola y en este material nos hablará sobre la firma Hortipro, dedicada al asesoramiento y atención a productores interesados en incursionar en todo lo que tiene que ver con la producción hortícola y así también como aquellos que ya están desarrollándose en los cultivos. Además, también hablaremos sobre aquellos que quieran manejar su jardín en forma específica y todo lo que tenga que ver con el asesoramiento de este tipo de trabajo. Hortipro viene a ser el canal minorista del grupo Plastiagro. Por eso, nos dedicamos a lo que es huerta, casa y jardín, para lo cual contamos con una amplia gama de productos. Contamos con la misma línea de productos que tiene Plastiagro, o sea, todo lo que sería sustratos, mallas, firmes para invernaderos, mulsins, fertilizantes, bioestimulantes. Y aparte de eso, contamos con otros productos, ¿verdad? La línea de defensivos, por ejemplo, y también productos específicos para la casa y el jardín, como ya dijimos anteriormente. Todos los productos, ¿verdad? Siempre con excelente calidad, con la misma política que mantenemos, ¿verdad? Buscando productos buenos con un precio accesible para el consumidor final. Acá en el salón recibimos la visita de muchísimos productores, también de las personas que se dedican a la huerta o a la jardinería como un hobby o como un medio de, como una actividad de fin de semana. Y muchas veces buscando un poquito ese apoyo técnico, ¿verdad? Entonces, acá nosotros le damos ese soporte, le explicamos cómo tiene que preparar su suelo o cómo tiene que preparar su maceta, ¿verdad? Y le damos las indicaciones, ¿verdad? De manera que él pueda ir avanzando en ese proceso. Entonces, desde, puede ser, como te dije, una huertita, pueden ser plantas ornamentales, puede ser una producción hidropónica, ¿verdad? Con que hidropónicos, ¿verdad? Se le van dando las herramientas, se le van dando los consejos y la manera que él tiene que ir utilizando los productos, ¿verdad? Para que llegue a un final satisfactorio, ¿verdad? Ya sea tener un lindo jardín o ya sea tener una producción propia en casa, que hay mucha gente que busca eso. Entonces, acá en OrtiPro le vamos a dar el soporte, le vamos a dar la asistencia y no importa que venga una, dos, tres veces, ¿verdad? Puede venir las veces que quiera consultar con nosotros, que vamos a estar dispuestos a proporcionarle la información y el soporte si es que necesita.